Hola amigos de Referee, ¿cómo están? Hoy los saludo desde el gimnasio Romanza, en la Ciudad de México. Me tocó entrenar con Juan Manuel Márquez. Le hice una pequeña entrevista y me enseñó algunos movimientos de boxeo. Yo terminé de hacer mi entrevista con Juan Manuel Márquez, tengo un chocador, subagotador. Los protagonistas y les mando un beso, nos vemos esta semana a través de hoy.